Oración en momentos de depresión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en este momento de oscuridad y tristeza, te pido que me ilumines con tu amor y tu paz. Amén. Reconozco que estoy pasando por momentos difíciles y me siento abrumado por la tristeza. Te pido que me des fuerzas para superar esta depresión y encontrar consuelo en tu presencia. Señor, te entrego mis preocupaciones y cargas. Ayúdame a confiar en tu plan divino y a encontrar consuelo en tus brazos amorosos. Dios, quiero recordar que no estoy solo, que tú siempre estás a mi lado y que en ti encuentro esperanza y consuelo. Te ruego, Señor, que renueves mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor y tu alegría y que en medio de la oscuridad encuentre la luz de tu amor. Dame la fortaleza para enfrentar los desafíos y la confianza para salir adelante. Te doy gracias, Señor, porque sé que siempre estás conmigo, incluso en los momentos más oscuros. Confío en que me sostendrás y me ayudarás a encontrar la paz en medio de la depresión. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora oremos, queridos hermanos, con las mismas palabras que Jesús nos enseñó, encomendando este momento de depresión que estamos viviendo. Ahora, queridos hermanos, con este Padre Nuestro entreguemos nuestras intenciones a Dios. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a nuestra Madre María también entreguemos esta situación difícil que estamos viviendo, diciendo, Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios, queridos hermanos, nos bendiga, nos acompañe en esta jornada, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espero que esta oración te brinde mucho consuelo, esperanza en tus momentos de depresión. Recuerda que siempre puedes acudir a Dios en busca de fortaleza y de consuelo. Y te invitamos a que nos acompañes todos los días en cada una de estas oraciones, que hacemos con tanta fe y con tanto amor. Bendiciones, queridos hermanos.